Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Una treintena de estudiantes normalistas bloquearon este miércoles los cuatro carriles de la salida a Pátzcuaro. Los estudiantes de la normal de Tiripetío atravesaron dos autobuses en ambos sentidos de la carretera Morelia-Pátzcuaro como una medida de presión para que el gobierno del estado les otorgue el pago de unas vegas que les adeuda desde el mes de marzo. El bloqueo generó que decenas de camiones de carga quedaran varados sobre esta rúa ya que los vehículos compactos pudieron salir del bloqueo por vías alternas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Integrantes de la Fuerza Rural de Michoacán sostienen bloqueos carreteros en al menos ocho municipios del estado para exigir la liberación de algunos de sus compañeros que presuntamente fueron detenidos por elementos del ejército mexicano. Poco después del mediodía de este miércoles, los policías rurales comenzaron a parar vehículos pesados principalmente y los atravesaron en ambos sentidos de la autopista siglo XXI a la altura de la desviación a Uruapan, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas. Uniformados y armados, los integrantes de la Fuerza Rural atravesaron también algunas de sus patrullas, camiones tipo Thornton y tráileres en la carretera libre a Paxingán a la altura de Cuatro Caminos y en los municipios de Periván, Zamora, Los Reyes, Aquila y Cotija, lo que ha originado que varias zonas del estado tengan serios problemas para el traslado de personas y alimentos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En una postura firme de boicotear el proceso electoral de Michoacán, integrantes de la sección 18 de la CENTE tomaron nuevamente las instalaciones del IEM y el INE en Morelia este miércoles. Los profesores suspendieron la toma de los dos órganos electorales a la hora de la comida del pasado martes, pero a las 8 de la mañana de este miércoles reactivaron su plantón, el cual aseguran mantendrán hasta el próximo domingo si no se cancela de manera definitiva la reforma educativa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con la campaña de Silvano Aureoles, el PRD resurgió en Michoacán con una militancia que se puso de pie que superó los retos de la transformación, eligiendo candidatos altamente competitivos que demuestran que el sol azteca está listo no solo para gobernar el estado, sino el país, recalcó el dirigente nacional del Instituto Político, Carlos Navarrete Ruiz. Lo mejor de la historia del PRD afloró nuevamente en esta campaña en la totalidad del país. El triunfo de Silvano Aureoles en Michoacán será la recuperación de nuestra historia, de nuestro origen y el mejor mensaje de que el PRD está listo para gobernar el país en un futuro próximo. De visita en Michoacán en el último día de campañas proselitistas, Navarrete Ruiz aseguró que el PRD ganará ampliamente Michoacán y volverá a ser el bastión emblemático del sol azteca. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar originaron que el chofer de un trailer de una empresa refresquera que transportaba cientos de garrafones de vaporificada se volcara en el kilómetro 35 de la carretera libre Morelia-Salamanca poco antes de llegar a Quitseo. Los hechos se registraron poco antes de las 15 horas de este miércoles, cuando el chofer del trailer color azul con placas 596-EH-7 del Servicio Público Federal cargado con cientos de garrafones de agua Santorini, tomó a exceso de velocidad la curva que se ubica en la entrada al municipio de Quitseo y se volcó. El trailer quedó volcado sobre su costado derecho a la orilla de la cinta asfáltica y los garrafones esparcidos en varios metros a la redonda, sin que se registraran víctimas que lamentar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A través de un video publicado en el Facebook de Grillo Nautas, José Luis Blanco, alias Tío Sam, líder autodefensa de Peribán, denunció que candidatos a cargos de elección popular de dos partidos políticos en ese municipio tienen nexos con los caballeros templarios. Hoy investigamos, ahondamos la situación y nos dimos cuenta que el PAN por ahí tiene un arreglo con los templarios que había aquí en Peribán. En la entrevista, el líder de las llamadas legítimas autodefensas denuncia al actual alcalde de Peribán de coaccionar el voto a favor del PRI por medio de amenazas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.